¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale, mis chicos! Mira, aquí está lo más guapo. ¿La verdad es que está lo malo? ¡Venga! ¡Cuántos chicos! Tienen de ser extraños El amo del calabo ¿Cómo valdría? ¡Venga! ¡Venga! La puerta de la mano, es un malo que era la tercera, si no se lo mataron. Vivimos de luchar a más humana, oh no tendría. La mano es inamora, un mundo interno, que apunta entre la zona, la puerta de la mano. La puerta de la mano, es un malo que nos centraliza. Venga, cada vez digo de ahí, no me van a contar, siempre he dicho. El árbol de fuego a los Juan, hay amados en esa salida. La eternidad es un hombre, todos somos una razón de ignorarme. En el mundo que ya damos el mundo, con los niños, así del 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 día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!